Y lo más tremendo es que se ponen un chaleco de mototaxi o se ponen una camisa de mototaxita y por ello pagamos todo. Y nosotros lo que hacemos es prestar un servicio de mototaxi. En el servicio de mototaxi últimamente sí tenemos ese problema que la delincuencia está demasiado desbordada. Tiene que trabajar hasta temprano, puras avenidas principales, después de las seis de la tarde, porque uno no puede meterse para ciertos barrios porque la inseguridad es demasiado tremenda. Y eso viene pasando desde hace como tres años para acá que se ha visto más fuerte. Por eso yo les recomiendo a las personas que agarran mototaxi vayan directamente a una parada.